¿Qué pensabas? ¿Que un minimalista no lavaba la ropa? Mi nombre es Jorge Dominguez y comencemos Y este vídeo surge porque no sé si lo sabéis pero empleamos 17 minutos cada día en pensar qué nos colocamos Es decir, para que os hagáis la idea, esos son 6 meses en nuestra vida que empleamos solamente en decidir qué ropa nos colocamos Y bueno, eso hizo un choque en mi mente que fue como... Eso fue impresionante Y entonces bueno, ya hay que tener en cuenta que de antiguamente en el hotel utilizaba siempre uniformes Entonces primeramente con un uniforme era súper cómodo porque cada día usaba el mismo uniforme y quieras o no Pues como que te llevaba el hábito de usar siempre la misma ropa Y luego cuando pasamos de uniforme al traje Pues en el traje, si es verdad que compré varios trajes Y en este caso tenía 14 camisas Que iba alternando siempre una cada día Así durante dos semanas y al terminar las dos semanas pues volvimos a repetir Y para mí me llevaba el hábito de no estar perdiendo tiempo en qué ropa y usar Si es verdad que bueno, usaba la de a diario Pero la de a diario en verdad era muy poca porque empleaba mucho tiempo trabajando Por no decir, la mitad de mi vida Entonces bueno, eso me llevó a la conclusión de que perdía mucho tiempo Y no sé si habéis visto en el estudio, pero ese estudio está... Lo podéis ver por internet, hay muchos estudios que se han hecho Independientemente de que seas hombre o mujer Esa es la media, 17 minutos cada día Entonces me llevó a la situación actual Desde hace ya unos meses, no sé si ya os lo habéis visto o habéis fijado Que uso esta camisa blanca siempre en la mayoría de los vídeos Y eso es porque tengo aproximadamente, creo que son como unas 9 o 10 camisas blancas Todas serigrafiadas por la parte trasera Aparte de ella tengo tres pantalones, los cuales son iguales Uno igual al otro Y aparte de eso, como en la temporada de invierno Pues así un poco más de frío Tengo dos sudaderas que son blancas Igual sobregrafiado en la parte trasera Los dejo aquí una foto para que lo veáis Entonces bueno, ¿soy o no minimalista? Esa es la pregunta que te lleva quizás a pensar en este vídeo Y yo no me considero minimalista al 100% Porque si es verdad que bueno, he visto minimalistas que son muy minimalistas Pero en este caso, en cuanto a ropa Si me considero en un alto grado Porque bueno, cada día no tengo que estar pensando A ver qué camisa me pongo A ver qué pantalón me pongo Espera que hace frío A ver qué suéter cojo Entonces ese tiempo Que bueno, en este caso 17 minutos No lo empleo en estar pensando qué hacer Si no, cada día cojo la camisa blanca Pantalón gris Y si hace frío, pues sudadera blanca Y listo, chao No tengo que estar perdiendo más tiempo de mi vida En saber qué uso Entonces bueno, en el vídeo al inicio Veis la lavadora lavando Y se ve bueno, pues con ropa blanca Y luego lo que se ve gris son los pantalones Y un poco entrando en detalle La camisa blanca es completamente blanca De hecho fui a varios comercios de mi pueblo Y no la conseguí Entonces bueno, tuve que desplazarme a un pueblo más cercano Para buscar una camisa completamente blanca No tiene ningún tipo de desigrafiado De ninguna tipo de empresa que la haya producido No tiene ninguna marca En los laterales no tiene ningún borde Nada, nada Es completamente blanca El serigrafiado por la parte exterior Fue puesto a continuación Y bueno, también es muy cómoda Es muy práctica Es muy fácil de lavar Y no tengo ningún problema con ella Si es verdad Que de tanto uso El algodón en alguna de las partes Se ha hecho unos pequeños huequitos Entonces bueno Pero es normal El propio uso Aparte de eso Pues no me ha dado ningún tipo de problema Por otro lado El pantalón El pantalón si es verdad Que es súper cómodo Yo soy una persona De que bueno Soy también de hábitos Y de costumbres En este caso En el lado derecho Siempre tengo el móvil En el lado izquierdo Tengo en este caso Los tapones Para el ruido en los oídos Y también lo que sería La cartera Y después como este pantalón En la parte inferior Tiene dos bolsillos más Pues entonces tengo En un lado Donde suelo colocar Cosas que Que voy recogiendo Que principalmente Es basura Y en el lado derecho Pues las llaves En la parte inferior Entonces bueno Es muy muy cómodo Aún así Aparte de eso Me sobran dos bolsillos traseros Que si los llegara a necesitar En este caso Los puedo usar Pero hasta la fecha No los he usado Entonces la verdad Que bastante bien Es muy cómodo Muy práctico Y la calidad del material Este si es verdad Que quizás un poco mejor Que la de la camisa Y no me ha dado Ningún tipo de problema No se ha roto Ni nada O sea que hasta la fecha Chapo La sudadera Fue la parte más interesante Porque si es verdad Que toda la ropa de sudadera Que veía Era muy estampado De colores Etcétera Etcétera Pero si es verdad Que bueno En Tenerife Hay mucha murga Y me fijaba Que las murgas Tienen una sudadera Muy buena Entonces dije Sudadera buena Las murgas Y entonces me llevó A preguntarle A uno de ellos Y lo típico No La tienda de serigrafía De no se donde Las tienen Entonces bueno En este caso Fui a la serigrafía local De mi pueblo Y las tenía Igualmente Es completamente Blanca No tiene ningún tipo De publicidad Si es verdad Que esta es todavía Más chapo Porque Es producida en España Al cien por cien Miras la etiqueta Y si Pone España Y eso bueno Quieras o no Le damos de comer A más España El producto local Y en este caso Producto nacional Y el serigrafiado Pues igual Con el nombre Y todo muy bien Vale La parte de costes De cada uno de ellos Pues hay que pensar Por el La camisa La camisa Ha sido La ha conseguido Encima de oferta La verdad La camisa Ha costado 6 euros Que es como 6 euros Súper barato Así sí Y después El serigrafiado 5 euros Que casi es más caro El serigrafiado Casi que la camisa Pero bueno En total Son 6, 5 Son 11 Y ese ha sido El precio De cada una De las camisas Y la verdad Que ha durado Pues bueno Todavía me han durado Llevo Pues Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Y enero Llevo 5 meses Con ellas Y la verdad Que hasta la fecha Súper bien Luego La parte de pantalones El pantalón Si es verdad Que también Lo conseguí de oferta En este caso Fueron 19,90 Cada uno de ellos Bueno en este caso Casi 20 euros Y bueno El ser de tres pantalones Pues son 60 euros Y la verdad Que parece que va a durar Bastante los pantalones Luego la sudadera Perdón Que es la parte Que ahora uso más Porque bueno Como está siendo Un poco más de frío El coste de la sudadera Incluido El serigrafiado Han sido de 18 euros Que me parece un precio Bastante Bastante bueno Hay que tener en cuenta Que bueno Hay empresas Y marcas Que las venden Y las venden A un precio muy superior Y lo que más Me fastidia de ello Es que aparte De que estás pagando Un precio superior Que luego miras la etiqueta Y encima la etiqueta pone Hecho en la comunidad de China Le estás haciendo publicidad A las empresas Las cuales Te estás colocando La sudadera Entonces bueno No entiendo Por qué hay muchas personas Que le hacen publicidad A otras marcas Cuando en verdad Podrían no hacérselo Y en este caso Pues le hago a la mía Y chapo Y nada Ya sin más Me despido Mi nombre es Jorge Domínguez Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Ser felices Y por cierto Si tenéis algún tipo de duda Comentario Sugerencia Podéis dejarlo en la caja De los comentarios Chao 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 Gracias por ver el video.